Sí, efectivamente, hace unos minutos nos hemos apersonado a la Secretaría Penal de la Corte de Justicia para ver cómo va, en qué estado está la elaboración de la sentencia de casación, es decir, de la última instancia provincial respecto de la condena a prisión perpetua de Naimbera. La Corte debe decidir si es que confirma la prisión perpetua de Naimbera, que le impuso la Cámara Penal 1 en mayo del año pasado, o hace lugar al recurso de casación que interpuso la defensa del femicida y le baja la condena a 14 años de prisión. Bueno, usted recuerda que el año pasado María, junto con la gente que la acompaña, todo el colectivo ciudadano que la acompaña, estuvo presente, inclusive ella aquí sola, con una huella de hambre, tratando de acelerar los tiempos. Por ejemplo, nosotros hicimos una presentación formal también, solicitando la celeridad en la decisión. Bueno, los ministros de la Corte nos manifestaron en todo momento que estaban trabajando arduamente en ello. Y bueno, ahora nos informan que ya faltan solamente dos jueces de los siete en emitir su voto, que es el doctor Cáceres, el doctor Cáceres es un juez de mucha experiencia, el más antiguo de la Corte, creemos que rápidamente lo va a elaborar, y la doctora Gómez, que es una de las más nuevas. Y bueno, entonces creo que ya estamos en la antesala de la decisión, nosotros tenemos la expectativa, y porque así corresponde, conforme las pruebas, conforme la ley, de que la Corte confirme la prisión perpetua de Naim Vera, porque, bueno, porque ustedes ya lo saben, los argumentos de la defensa, ridículo, inconsistente, totalmente tirado a los pelos, de que no había pareja, de que la violencia le hacía Brenda hacia el femicidio, es una cosa ridícula. Por eso quiere que se saquen los agravantes, pero es un argumento que no recito en mí un análisis, ¿me entiendes? O sea, entonces creemos que, y además porque la Corte viene mostrando, en los sucesivos fallos que viene dictando en casos en donde están en juego derechos humanos fundamentales de los niños, de la mujer, viene mostrando una perspectiva de género, una perspectiva de infancia, sobre todo esta nueva composición de la Corte, bien sólida. Entonces también por eso tenemos la expectativa positiva de que se va a configurar la prisión perpetua de Naim Vera. Y además, no sólo corresponde conforme la ley, conforme las pruebas y por la tendencia de la Corte que viene teniendo, sino también porque es prioritario a los efectos de que la justicia contribuya con la lucha contra el femicidio. Por eso, nosotros, yo lo he manifestado en mis redes sociales el día que se produjo el deceso de Cintia Aranda, asesinada por el femicida Ortega, el policía con el arma del Estado. Nosotros con María, en la audiencia de casación, y eso está en el acta, nosotros cerramos la audiencia, fue lo último que hablamos en la audiencia, y se cerró la audiencia con las palabras de nosotros, en mi caso, de quienes hablan, textuales. Le dijimos a la Corte, la confirmación de la prisión perpetua de Naim Vera es fundamental, es un aporte judicial fundamental para la lucha contra el pastelo criminal del femicidio. Con lo cual estábamos diciendo que si no se apura en confirmar la prisión perpetua, esa sensación de impunidad o de lentitud va a generar otro femicidio. Obviamente, porque el femicida, o el proto-femicida, que es el que tiene la intención de matar a una mujer, el que tiene esa inclinación, al ver que no hay una respuesta judicial rápida, contundente, ejemplar y rápida por parte de la justicia, lo anima a consumar el hecho del femicidio. ¿Me entiendes? Entonces, fue literal nuestras palabras. Entonces, por eso yo en mis redes sociales dije, lamentablemente no nos equivocamos. Entonces, yo creo que también eso va a generar en la Corte una mayor velocidad en confirmar la prisión perpetua, o por lo menos en el fallo, y para nosotros va a ser confirmatoria la prisión perpetua de Naim Vera, y creo que eso va a contribuir a aminorar mucho el flageo del femicidio.